Aquí estamos en un nuevo gameplay de Ironside, después de casi una semana sin tener gameplays, pues aquí estamos de regreso, y estamos en el servidor de pruebas, como pueden darse cuenta tengo un ping de mierda, ahorita se va a regular, ahí estamos, 190, 190, 170 es lo normal, me han saludado, que onda crack, que luego se enojan porque no contesto, verdad, pues ahora si vamos a contestar un poquitín, ah pues ahí está mi contestación, pero mira, pero mira que bien eh, pues bueno, vamos a ver que hacemos en esta partida, la verdad que tengo muchísimo lag, se nota muchísimo el En fin, espérate que estaba mirando el marcado, uh, le di la nalguita, te he punchado una nalga, era de plástico, verdad, era de plástico, vamos a decir que era de plástico, desconectado un cable, what the fuck, man, pues ahora si, ya está arreglado, ya está arreglado, a ver, estamos, ahí estamos, espero que no me mate el sniper, maldición con el sniper, pero bueno, vamos a ir a matar al sniper, yo supongo que por aquí hay uno, lo mataron, lo mataron, pues ahora le damos la rodilla y lo matamos nosotros, perfecto, y creo que por aquí había otro, verdad, uh, 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 maldita sea que si lo mato, Perdónenme si miran un gameplay en el cual estoy siendo muy malo, porque la verdad, ya soy malísimo en esto, jeje, ¿qué estabas haciendo ahí? Tetas de plástico, eh, vamos a ver, eh, les digo, perdón por no subir un gameplay así con, con kills y todo el de ustedes, ah, ya está ese tipo, pues vamos a matarlo, ¿no? Yo, yo digo, yo quiero que vamos a matarlo mejor, o sea, vamos a darle una bienvenida, a ver si asoma por ahí, ahí estamos, perfecto, ahora sí lo hemos matado, van a decir, Janshot, ¿cómo lo mataste? Janshot, ¿por qué te quedaste pegado aquí? ¿What? Ah, gracias, gracias, dije, what the fuck, ¿qué está pasando? Pues bueno, me he quedado pegado ahí, ya saben, ¿no? Hay un glitch ahí, cuidadito, si se sube en esa esquina, oh, 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 no te muevas tanto, por favor, pensé que te ibas a dar para atrás, pero la verdad, no, no funcionó mi lógica, no se dio por atrás, creo que va ni por aquí, ¿no? Mi lógica es buena, viene por aquí, creo que por atrás había visto uno, eh, tengo recarga rápida, maldita señora, tengo recarga rápida, holy shit, no estoy jugando con tanto audio, así que pues, 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 no, no escucho al 100%, ¿verdad? Porque me gusta escucharme cuando hablo, no sé por qué, pero es que no me concentro bien, siento que estoy hablando muy fuerte, si no me escucho, siento que estoy hablando muy bajito, así que, pues, no tengo el audio al 100%, creo que tenemos un man por aquí, ok, vamos a matar a este man, perfecto, ahí lo, ah, oye, ya me puedes dejar en paz, por favor, maldito sniper, ¿cómo te llamas? Perrelet, oye, ya déjame en paz, please, Quiero jugar tranquilo, pero, uy, ese sniper me está cayendo mal, eh, 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 espero que no sea sniper, espero que no sea sniper, ahí le vemos de la rodilla, pobrecita, eh, esa tetas de plástico ya nos está agarrando coraje, wey, pobrecita, por ella, estará el mismo sniper, ¿te imaginas que lo mata a larga distancia? No, ya no está el sniper, pues, bueno, vamos a ir por otro lado, vamos por la parte de abajo, tiramos una granada, porque posiblemente está en escaleras, si esto le podría ayudar, pues, no, no está ahí, hmm, ¿en dónde puede estar? Ah, pues, ahí está arriba, perfecto, ahora sí lo hemos matado, muy buena, y este, pues, ahí estamos, perfecto también, ¿y ahora qué? Ahí viene otro tipo, me mato también, muchas veces me pasa esto cuando tengo mal ping, que me muero después de que mato, o sea, o mato y después me muero, no sé cómo decir sinceramente, pero bueno, ahí sí le he cagado muchísimo, ahí, ahí, ahí perdí visión completamente al enemigo, Y ahí, pues, ahí sí lo tuve perfectamente bien, tengo una de las rachas, vamos a poner la racha ahí para el sniper que ya no campe tanto, ahí, yo creo que está bien ahí, ¿no? Lo tenemos perfecto, ¡ey! Leí la nalga, lol, ¿está la parte de arriba o la parte de abajo, no? La parte de arriba, maldita sea, está la parte de... Ok, viene por la parte de abajo, vienes, vienes, tú nada más dime que vienes y yo te... Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Creo que vamos por aquí abajo porque creo que había uno Aquí abajito, bueno, no está tan cerca Que digamos, ok, viene por la parte de atrás Igual esperamos, eh ¿Te imaginas que me matara después de que le esperara? Hoy va a ser muy cruel eso Va a decir, Jansho, ¿cómo lo escuchaste? Pues bueno, soy un crack con esto Creo que por aquí había visto uno, bueno, pues este se me fue Vamos a ir por otra parte, que creo que la parte de atrás Está matando a mis compis Viene por la parte de abajo, eh, ¿dónde está, LOL? Ah, pues ahí estabas, genial What? Sorry, pensé que estaba el muerto ahí, pensé que el muerto me iba a matar Eh, eh, ahí estamos, perfecto No, ay, verga, me había caído contigo Pues bueno, ya no tenemos balas ¿Alguien se puede morir para que me dé su arma? Por favor, por favor ¿Alguien se muera? Please Ah, genial, eso viene ¿Son enemigos o aliados? ¿Son enemigos? ¿Son enemigos? A volar, güey, nadie se atreve a tocar las torretas porque lo vuelan de una Eh, ahora entonces podemos ir Ahora aquí, vamos por acá No me gustan los SMG, güey, no sé Como que apuntando, pues no me gustan tanto Porque se mueven un huevo Eh, ese es enemigo, ¿verdad? Ahí tenemos Oh, ya ¿Doble? ¿Doble? Eh, ey, y mi doble, LOL Bueno, yo no ignoro nada más Eh, ocupo más balas Esto me gusta, esto me gusta No, no, no Espérate, espérate, espérate ¿Qué ocupo balas, ocupo balas esto? Esto K2C Pues bueno, K2C es lo mismo que el MP5 Así que Ah, verga, güey, verga, güey, verga, güey ¿Vieron esto? Oh, what? Ey, tranquilos Nada más ven que traigo la K2C Ah, tengo 21 kills LOL, esto no lo sabía, eh Pero mira que hermoso detalle Eh, esto es aliado, ¿no? Supongo, sí Eh, según el Según el mapa es aliado El otro lado es perfecto Lo matamos Y... Ey, tengo recarga lenta Espérame, espérame, todavía no salgas Ahora sí sal No, no tengo más tanto No tengo más tanto Gracias, gracias, gracias Eh, eh, eh Eh, eh, eh Aguas, 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 aguas Que tengo que recargar Tarde un huevo en recargar Eh, aquí hay uno, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Ya le disparó unas cuantas balas Oh, maldito Oh, maldito Oh, maldito Esa no me la sabía Que puede disparar Oh, 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 ok No Uf, te la pelaste Uy, no Mierda, salió la misma Venga, tengo el Zeus Vamos a tirar el Zeus Reculeado El Zeus reculeado A ver quién viene por aquí No hay nada, por aquí No hay nada, oye Este, esto, esto Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? ¿En serio? Rolly, maniga, tú te mueres a huevo Tú te mueres a huevo Ey, no, no, no Casi lo mataba, casi lo mataba Pues bueno, no se murió Creo que por aquí van a venir varios Así que voy a poner pilas Para disparar Ey, 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 ey No No Corre, 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 corre Para otro lado Otro lado Otro lado Otro lado No, mierda Pues no lo burlé Eh, ¿vamos a perder? ¿Por qué vamos a perder? ¿Alguien me puede decir por qué vamos a perder? ¿Qué está pasando aquí? Doctor García Vamos No, 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 no Gracias Oh, mierda, me escanté Me espanté con este cabrón A ver, vamos por aquí Por aquí Parece que no hay nada interesante Ay, ¿en serio? Holy shit No, espero que no me alcance Arrachita Bueno, de pérdida ganamos Ah, no, perdimos Pero de pérdida no me mataron Vamos a otra partida ¿Por qué? Estuvo interesante Let's go, bitches Ahora sí vamos a hacer una partida Suculenta Ok, todos tienen buen pin Parece que hay muchos europeos aquí Así que van a romper las nalgas A no ser A no ser A no ser A no... No, sí, sí A ver, SD No conozco a ninguno de ellos Quiz de Paulette No he jugado contra él Pero... Vamos a ver qué tal juega Ok, 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 ok Ok, mejor Hubiera traído No, no, no Mierda, fue bueno Abigail Yuki, lol Me ha matado Abigail Yuki Qué onda, Abigail Un saludo Iba a decir un saludo, crack Pero no es crack Un saludo, crack K Es que es mujer Ahí lo tienes, ahí lo tienes Perfecto Y creo que a la parte de arriba Hay otro, bueno, pues ya Oye, tequila es el de las testas de plástico, ¿verdad? Sí, pobrecito Bueno, o pobrecita No sé qué es Eh, eh Vieron, vieron, vieron Tarda un huevo en llegar mis balas, güey Qué chingón es esto Hay otro por ahí arriba No, hay otro por atrás Tampoco ¿Dónde pueden estar? Eh, creo que he venido por atrás Aquí, 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 aquí Aquí te tengo No, 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 no Mierda, maldita sea Vamos 3-3 Tengo 385 de pin Tengo 217 ¿Me puedes bajar a 100 de pérdida? En 100 de pérdida estoy bien, eh 184 Perfecto ¿Dónde pueden estar estos locos? Eh, eh Había escuchado uno por atrás Pues no ¿Dónde? Por atrás, por atrás, por atrás ¿Lo matas? Y lo mataron Maldita sea, qué pobrecito Eh, hay un huele aparte de... ¿De dónde? ¿Dónde han matado uno? Eh, siento que recargo muy lento No sé por qué Eh, aquí estamos un man Eh, pero qué puto cae ese Ese era mío Ahí estamos, se fue Maldita sea Por la parte de atrás ¿Puedo matar a uno? Amigos, pueden salir por aquí, por favor Para matarlos bien a gusto Oh, mira, le tengo el arracho Para aventársela Bien, alguien se la come ¡Ande! Pues bueno, si no mato con el arracho Puede perderlo, mato con el otro Y por aquí veo otro, ¿verdad? Eh, no, maldita sea En serio Vamos 6-4 No vamos ni tan mal Para tener este pin No vamos ni tan mal Uh, 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 uh Eh, puro KS, lol Soy el rey de los KS aquí Bueno, el rey de los KS no Ahí estamos Hermoso headshot Sí o no, fue un hermoso headshot Déjame un like por ese hermoso headshot ¿Y en dónde pueden estar? Eh, ahí estamos Ahí está Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré Y la parte de arriba Pues no hay nadie Maldito Pilar Me hizo el KS, el Pilar Se mamó ¿Lo matas? Perfecto Muy buena, eh Son unos cracks ¡Oh! Mierda Me has mordido, ¿verdad? Por eso me mataste Me mordió la nariz 8-5, pues bueno Decente ¿Lo mataste? ¿Te mató? ¿Qué pasó? Lol Voy a tirar esto por ahí Y lo tiré bien Lo tiré bien Lo tiré bien Pero no mata a nadie Pero lo tiré bien Creo que había visto una río Por eso es por ahí Ñe, 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 Ñe Me cagué contigo Ahí estamos Perfecto Rip Ay, casi rip No, 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 no ¿Con cuál cuchillo? Ay, casi le veo las bragas Las bragas van a decir Ey, pinche español, vete No Las truzas, güey Los pinches calzones, cabrón Los calzones sellados Eh, no Por aquí se encuentra alguien interesante Pues lo matamos ¿Sí, ok? Alguien se asoma Alguien se asoma Vierga, güey Salió disparando Y todo el desvergue No mames Aquí había visto enemigos Así que posiblemente Están ahí Entro Ok, ok, ok A mí, a mí, a mí, a mí Gracias, gracias, gracias Ahí sí le he cagado Un montón de balas No quise matarlo sinceramente Pero bueno ¿Qué vas a decir? Soy un puto manco A ver, tengo estas habilidades O bueno, rachas En este caso Yo supongo que ahí voy a hacer Unas buenas kills suculentas Yo supongo A ver, vamos a esperar Yancho tira drones en 3, 2, 1 Y mata a... Ah, pues bueno ¿Qué les dije? Que soy un crack con las rachas, güey Una puta triple Que es suculento A ver, yo prefiero ir por la parte De aquí abajo Supongo que puede haber uno No, no te muevas tanto No te muevas tanto Me mata al de atrás Sin querer, güey Qué mamada Pobre tequila, güey 321 de pin Vale madres, güey Oh, mira por atrás Por atrás, por atrás Por atrás, compañero No, no, ayúdame, ayúdame Yo estoy yo con el de atrás ¿Ves? Así es una cobertura en equipo Es que este sí sabe Dónde pueden estar Supongo que a la derecha, ¿no? A la derecha, a la derecha Pues bueno, a la izquierda Puede que esté uno Yo cuido a la derecha ¿What? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha eso? Un fucking camión Ahí estamos No me saltes que igual te mato Vamos por la parte de abajo ¿Me sigues? ¿Me sigues? Please No, pues bueno, no me sigues Creo que van a matar por aquí Ya me está escuchando todo el mundo Me está escuchando todo el mundo ¡No! Pues bueno ¿A qué estamos jugando, amigo? ¿Hay otro atrás? ¡Ah! Se me fue Maldita sea Bueno Se lo dejé ¡Uy! 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 ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero qué buena pachanga se está haciendo estos lugares, eh Tiene una granada por ahí A ver si mato a alguien ¿Te imaginas que mato a alguien? A ver Ni siquiera llegó ¡Qué pendejo! A la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Siempre le ponen a la derecha Bueno, aquí hay opciones ahora Ahí estamos Pero qué rafagueada le he dado Perdóname, pero tenía que matar ¡Eh! Ahí estamos Perfecto ¿Y en dónde más pueden estar? Ya no va a nadie Ok, ya mira uno por aquí Una ráfaga suculenta Ahí estamos Perfecto Y creo que por la parte de atrás viene otro ¿Dónde pueden estar? Bueno, ya dejo de estar campeando, ¿no? Ya dejo de estar campeando, por favor Ah, pues ahora sí ganamos 28-8 Bueno, pues ni tan mal para tener este pin Yo digo que decentemente Perdóname si no hago buenas partidas La verdad que estoy careciendo de habilidad Ahora sí Y pues, pues Riff, ¿no? Riff mi Ironside Que ya vale madres Que soy malísimo ahora sí Pues bueno, locos Espero que les haya gustado el gameplay El día de hoy aquí en el servidor de pruebas En el PTS Porque ya saben que tengo que poner eso en el título, ¿ok? Y espero que les haya gustado Perdóname por no subir gameplays más seguido Pero tengo unos Cuántas complicaciones aquí Unas poco personales, ¿no? Pues ahora sí Nos vemos en la próxima Y chau chau